Saludos Tecnoditos, soy José Luis para cambatoni.com y hoy estamos con el segundo vídeo dedicado a la conexión bluetooth maestro-esclavo. En esta ocasión hemos hecho un montaje práctico de un arduino que va a ser el esclavo y un arduino que va a ser el maestro de la comunicación. Los módulos bluetooth que van conectados a ambos arduino los hemos configurado según el primer vídeo de esta serie. Si no sabes a qué me estoy refiriendo ahora en pantalla arriba a la derecha te va a salir el link a este primer vídeo. En ese vídeo hemos configurado el módulo esclavo y el módulo maestro. La única información que necesitamos a la hora de realizar la conexión después de que está configurado es la dirección MAC del esclavo. Con la dirección MAC del esclavo el maestro ya podrá iniciar la vinculación entre ambos dispositivos. El programa que vamos a cargar en el arduino que va a ser de esclavo es el código que hemos utilizado cuando hemos realizado el vídeo práctico de la conexión con el módulo AT09 que es el módulo AT09 es este y que básicamente lo que hace es capturar la información que le llega a través del puerto serial y encender estos leds si le damos la orden adecuada. Si quieres tener una explicación de este código lo puedes ver en el link que pongo ahora también arriba a la derecha donde te va a ir al vídeo que dedicamos a AT09 en su versión práctica donde explico este código. Pero básicamente como te digo lo único que necesitas saber es que se va a conectar el arduino maestro con el esclavo le va a mandar una información y si esta información dice que se enciendan los leds se va a encender los leds que tengo aquí montado en esta plaquita. Y lo que sí voy a explicar ahora sería el programa que tiene el arduino que hace de maestro. Como puedes ver conectamos el módulo en los pines 3 y 4 a través del software serial. En el setup inicializamos a 9600 la comunicación tanto del monitor serial como la comunicación con el módulo bluetooth y también configuramos un pin como entrada. Este pin nos va a decir si el bluetooth está emparejado. De esa forma podremos conectarnos y vemos que la comunicación se cae. En el loop lo que hace justamente es chequear si está emparejado. Si está emparejado no hace nada. Lo único que salta es a chequear puerto y si no está emparejado lo que hace es saltar a la sublutina de conexión. La función de conexión la podéis ver aquí y sólo tiene dos sentencias. Por un lado lo que hacemos es mandar el comando AT para reseterar el módulo bluetooth. Esperamos un segundo para dejar que se resete y le mandamos el comando que se vincula al módulo esclavo. Como podéis ver el módulo esclavo tiene una configuración MAC que la hemos leído antes que es la que tengo ahora marcada en la pantalla. De esa forma nuestro arduino maestro sólo se va a conectar al módulo bluetooth del esclavo que tenemos aquí marcado. Aunque hubiera otras conexiones bluetooth siempre conectaría a esta. En chequear puerto, que es la función que veis aquí, básicamente lo que estoy haciendo es leyendo el monitor serial a ver si estamos dando alguna orden. La orden que nosotros le mandemos por el monitor serial la transmitirá por el bluetooth hacia el módulo esclavo. Y la última función, que es la de AT comando, justamente lo que hace es enviar los comandos AT que habéis visto antes, crear la comunicación enviando esos datos hacia el módulo bluetooth. Y básicamente este sería el programa. Vamos a conectar los dos módulos y vamos a iniciar la comunicación. Conecto el módulo esclavo. Veis que se está iniciando y ahora voy a conectar el módulo maestro. Fijaros que ahora mismito la comunicación no está establecida porque está flaseando el led del módulo. Conecto el módulo maestro y si os fijáis, este módulo bluetooth está girado al revés y el led está por el otro lado, pero si os fijáis, ya se ha creado el vínculo entre los dos dispositivos porque el led está fijo. Por eso, si nosotros desconectamos el módulo, se tiene que apagar y se tiene que volver a conectar. Veis que se habrá conectado. También pasaría lo mismo si desconectamos este módulo. Veis que ahora está flaseando hasta que detecte el arduino que hace de maestro que no está conectado y en ese momento se volverá a vincular. Cuando se desconecta el módulo esclavo, el maestro tarda algo más en darse cuenta de que no está conectado y tarda unos segundos más en volver a restablecer la conexión. Cuando es el maestro el que falla, lo suele hacer más rápido. Pero como podéis observar, la comunicación está establecida. Bueno, entonces tenemos vinculados los dos dispositivos, el dispositivo maestro con el esclavo. Y ahora lo que vamos a hacer a través de la consola del maestro es indicarle que se enciendan los leds del modo esclavo. Para ello hay que adquirir una trama que empieza con un asterisco. Le decimos el led que queremos que se encienda, por ejemplo el número 1, y le ponemos ON. Y cerramos la trama con un almohadilla. Esta trama os la explico en el vídeo que comenté antes si queréis saber por qué hago esto. Entonces, led 1 ON. Fijaros que el led primero se enciende y también nos indica por el puerto monitor serial del esclavo que he encendido el led rojo pin 8 Arduino. Si ponemos led 2 se encendería el 2, si ponemos led 3 se encendería el 3, si ponemos el 4 se encendería el 4, 5 y el 6 sería el último. Fijaros que están encendidos los 6 leds. Para apagarlos, pues sería lo mismo, pero con el comando OFF. Entonces, recapitulando, tenemos por un lado un Arduino que está conectado a un módulo Bluetooth que hace de esclavo. Y un módulo maestro, que también es un Arduino que está conectado a un módulo Bluetooth configurado como maestro, que inicia la comunicación. Cuando le damos tensión al Arduino, lo que hace es mandarle los datos al esclavo y hacer una... Vincularse, es decir, crear una comunicación transparente entre el maestro y el esclavo. Y a partir de ahí podemos mandar y recibir datos como nos interese. En este ejemplo, lo que hago justamente suele enviar una trama que es capturada por el programa del Arduino esclavo y que enciende y apaga leds. Pero podéis hacer lo que vuestra mente sea capaz de pensar. Solo quería poner un ejemplo para que vierais cómo se puede crear esta comunicación entre el maestro y el servidor de una forma transparente y muy fácil, sin muchas complicaciones. Como siempre, tanto los códigos del Arduino maestro como del Arduino esclavo los dejaré en nuestra página web www.camatones.com para que los podáis descargar. Y como sé que me vais a preguntar por el esquema de conexionados, voy a explicar básicamente cuál es este cableado. Aquí, aunque pone HM10, se trata de un módulo Bluetooth AT09, en el que tenemos 5 conexiones activas, o sea, hemos conectado 5 pines. Por un lado tenemos el VCC, que es más 5 voltios, GND, que sería masa. Por otro lado tenemos TX y RX, que lo hemos conectado a los pines 3 y 4, mediante el software serial. Y por último, tenemos conectado el State, el estado, al pin 2. En el siguiente vídeo de esta serie, mi intención es realizar una comunicación entre el Arduino y una pantalla Nestion mediante un módulo Bluetooth. De esa forma tendríamos la pantalla, no estaría conectado físicamente con el Arduino que gestiona la pantalla. Y por este vídeo, nada más. Si el vídeo te ha gustado, un like será bienvenido, eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide todos vosotros José Luis, hasta los siguientes vídeos, un saludo tecnoaditos.